Frente a la pandemia del COVID-19, Caminos de Agua te comparte una alternativa sencilla y efectiva para lavarnos las manos con muy poca agua y prevenir el contagio en nuestra cuenca. La crisis del agua es un grave problema nacional y global que desafortunadamente impacta en más personas cada día. 35 millones de mexicanos y 2.200 millones de personas en todo el mundo sufren por escasez de agua. En el norte del estado de Guanajuato estamos enfrentando una crisis del agua en términos tanto de escasez como de contaminación. Por la creciente sobreexplotación de nuestro acuífero, principalmente debido a la agroindustria, los habitantes de nuestra cuenca padecemos hoy graves problemas a la salud por la escasez y la contaminación del agua con minerales y metales pesados, tales como el arsénico y el fluoruro. El nivel del acuífero está disminuyendo de 2 a 3 metros por año. En muchas de las 2.500 comunidades de los siete municipios, el agua no cae más que una o dos veces a la semana. El COVID-19, la enfermedad que transmite el coronavirus, se contagia muy fácilmente. El sistema de salud nacional no está preparado para atender a tantas personas enfermas al mismo tiempo. Lo mejor que podemos hacer es prevenirlo. Para prevenir la propagación del coronavirus hay que lavarnos las manos muy profundamente con mucho jabón por 20 segundos aprovechando cada gota. Porque cuidarme es cuidar a mi comunidad y a mi región. Muy buenas tardes, mi nombre es Saúl Juárez Cabrera, soy el coordinador de proyectos comunitarios en caminos de agua y el día de hoy queremos compartir con ustedes una alternativa apropiada que se llama TipiTap, que tiene muchas ventajas. Algunas de ellas es que es muy fácil de armar con materiales que tengamos en nuestra casa, con materiales reciclables incluso, y que nos va a permitir hacer un uso adecuado del agua. Con esta alternativa nos ayudamos a cuidar nuestra salud y la de nuestra familia, además de cuidar el vital líquido que tenemos, que es el agua y que nuestra región es escaso. Esta técnica, originalmente diseñada para ahorrar agua y evitar la muerte de millones de niños en el mundo por diarreas o falta de higiene, hoy más que nunca resulta perfecta para enfrentar esta pandemia en nuestra región. Porque además de ahorrar agua, el TipiTap es manos libres, no tienes que tocar una llave pues se controla con el pie. Los materiales que necesitas son cuatro palos, dos aproximadamente de dos metros y dos de un metro. Pueden ser horcones, carrizos, madera, lo que tengas. Tres son para la estructura y uno para el pedal. Con la herramienta básica y dos personas podrás terminarlo en dos horas. El lugar que escojas para el TipiTap es ideal si está a la sombra, cerca de plantas que puedan aprovechar el agua usada. O también es conveniente colocar algo de grava, así evitaremos chacos. Lo primero que tenemos que hacer es empezar a perforar un hoyo, o dos hoyos serían en este caso, pero vamos a empezar con uno. Entonces para medir la distancia de lo que serían nuestros dos agujeros que necesitamos para construir nuestro TipiTap, podemos hacerlo de dos formas. Vamos a poner nuestra madera que cortamos anteriormente con un metro de distancia. Otra opción también, obviamente, si tenemos la herramienta, puede ser con un metro y ponerlo a la medida que nosotros queramos. Una vez que tenemos nuestros dos agujeros a la distancia correspondiente o adecuada, el siguiente paso sería empezar a plantar nuestros postes que nos van a servir para sostener nuestro TipiTap. Podemos proceder a fijar nuestra madera que previamente cortamos. Vamos a clavar. Y así queda construida nuestra, lo que sería la base principal de lo que es nuestro TipiTap. Cuando no tenemos esta madera, este es el otro que mostramos, quedaría así, tener otro de este lado. Y esta es otra manera de hacerlo mucho más con material que tengamos a nuestro alcance. Entonces, como pueden ver, es una herramienta muy flexible en el uso, en cuanto al uso de materiales y herramientas para su construcción. Siguiente paso, va a ser poner nuestra garrafa, entonces uno de los dos agujeros que vamos a hacer, va a ser en esta parte, que es por donde va a salir el chorro con el que nos vamos a estar lavando nuestras manos. Lo voy a hacer, lo voy a hacer ahora. El siguiente agujero que vamos a hacer, tiene la función de que tenga aire para que el agua pueda fluir fácilmente. Y vamos a tratar de hacerlo por encima del nivel de la altura que perforamos este. Vamos a utilizar un hilo para fijarlo aquí a este travesaño. Con nuestra cegueta podemos perforar o intentar hacer algo aquí. Otra manera muy sencilla de hacerlo también, pues con un clavo, lo que podemos hacer es poner un clavo en nuestra madera y simplemente ponemos nuestro hilo. Una vez que aseguramos nuestro recipiente a este travesaño que tenemos aquí, a nuestra madera, en el siguiente paso vamos a construir lo que sería el pedal. Voy a quitar esta. Vamos a amarrar el hilo. Lo que sería nuestro pedal, que es la forma como vamos a hacer que nuestro recipiente nos podamos sacar agua fácilmente. Recomendamos sujetar el pedal por fuera a la base de nuestro tipi tap, eso facilitará su uso. En nuestra región, nosotros en esta zona tenemos agua con muy altas concentraciones de fluoruro, de arsénico. Para este caso, donde solamente la necesitamos para lavarnos las manos, no tiene ningún problema. O sea, podemos estar utilizando agua que tenga esas condiciones. No tiene que ser agua potable directamente la que ponemos acá. El último paso para terminar lo que sería nuestro tipi tap, obviamente es indispensable poner jabón, cualquier tipo de jabón que tengamos. En nuestro caso voy a poner una teja, jabón de teja, y lo que voy a hacer es muy sencillo, voy a hacer una perforación en el jabón. Puedes usar jabón líquido o de barra y colgarlo en el mismo palo donde está el recipiente de agua de tu tipi tap. Si usas jabón de barra, hazle un hoyo y amárralo con una cuerda. El último paso es preparar a dónde va a ir el agua utilizada del tipi tap. Lo más recomendable es que la infiltremos al subsuelo y para ello la grava es excelente. Es necesario excavar un hoyo no muy profundo, justo abajo de tu tipi tap y simplemente rellenar esa área con grava. Y listo, terminamos. Con esto sería cómo quedaría implementado nuestro tipi tap. El lavado de manos para prevenir el COVID-19 debe de ser muy profundo. Lavarse con mucho jabón, entre los dedos, en las uñas, como un cirujano. Y debe durar entre 20 a 30 segundos. Puedes cantar tu canción favorita o las mañanitas. Con un galón de 4 litros, el tipi tap alcanza para que 30 personas se laven las manos. Tener un tipi tap te ayudará a cuidar del agua usando la mínima posible. Y evitarás contagios del COVID-19 al no tener que tocar ninguna llave. No olvides lavarte las manos constantemente. Haz un tipi tap y juntos hagamos la diferencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!